¿Qué es lo que me ha gustado? Pues siempre me han gustado las artes marciales desde pequeñito y no encontré momento nunca de hacerlo hasta que un día me decidí y probé y me encantó y... pues hasta donde hemos llegado. Pues me impulsó que al apuntarme, como he dicho antes, al gimnasio, antes del año, el entrenador me dijo de hacer una pelea y yo veía eso súper lejos, que decía, ¿cómo voy a pelear? Si yo he venido aquí solo a practicar. Y nos salió bien esa pelea. Hicimos la pelea, nos salió bien y me dieron más ganas de hacer mal. Entonces, de momento estamos ahí hasta llegar a hacer este campeonato y a ver hasta dónde podemos llegar el día de mañana. Sobre todo sientes satisfacción, alegría, ilusión, porque después de cada combate hay un esfuerzo físico grande, ¿no? Estás un mes preparando la pelea, nervios, comidas... Tienes que habituarte al trabajo y la vida laboral compaginándolo con este deporte que no es fácil porque requiere tiempo, cada día dos horas de entreno... Entonces, cuando uno lo gana, por la realidad es una satisfacción súper grande. Te quedas súper bien. Pues sobre todo tranquilidad, respetar a la gente... Sobre todo respeto hacia la gente porque cuando estás ahí encima de tu ruín no sabes a quién te enfrentas, no sabes quién es... Entonces, ante todo siempre respeto a tu rival, a los compañeros... Pues ya te digo, es un deporte sacrificado, la verdad, es muy sacrificado. Pues, me encantaría hacer el campeonato de Cataluña... Perdón, de Cataluña, de España, porque la verdad que eso ya es un título más considerado, ¿me entiendes? Porque a nivel regional, pues sí, el de Cataluña está muy bien porque es un objetivo ya, ¿no? marcado... Pero el de España, porque la verdad que te pone los pies un poco en el cielo. Es un cinturón ya considerado, ese.